Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del Lamborghini Huracán del Papa Francisco nuevamente porque fue vendido por más de 700.000 euros como dice el título de esta noticia y bueno el pasado año 2017 el sumo pontífice se reunió en la Santa Sede con los máximos representantes del automotor para hacer la entrega de esta llamativa unidad personalizada el auto ha estado guardado 6 meses y acaba de ser vendido superando todas las expectativas y los fondos irán destinados a fines benéficos y bueno si hace un tiempo el Papa Francisco recibió por ejemplo un Opel Ampera E con el objetivo de convertir a la ciudad del Vaticano en el primer país libre de omisiones de CO2 del mundo meses más tarde le tocó a un modelo más potente, rápido, llamativo y ruidoso concretamente un ejemplar procediente de San Agata Bolognese la casa matriz de Lamborghini y bueno con la presencia del CEO de la marca Stefano Dominicali y la marca italiana se reunió con el Papa Francisco en la Santa Sede para hacer la entrega de este Lamborghini Huracán RWD personalizado por el departamento Ant Personal el V10 italiano de 580 caballo potencia recibía una pintura única inspirada a los colores de la bandera del Vaticano de esta forma bueno la carrocería se cubre por un tono blanco denominado Bianco Monocherus y por unas líneas amarillas Yalo Tiberino además cuenta con una firma del sumo pontífice y bueno el Papa Francisco ha decidido subastar el auto a destinar todos los fondos a fines benéficos el auto bueno acá va a ser subastado por la empresa RM Sotevi en un evento que ha tenido lugar en Mónaco y la recaudación irá destinada a tres proyectos distintos que son o sea como son la restauración de las casas de los cristianos en la meseta iraquí de Nibid Nibid ayuda a las mujeres víctimas de la trata y prostitución y a la ayuda humanitaria en África dado el trabajo realizado por Ant Personal su perfecta conservación durante este tiempo y la firma del Papa Francisco las primeras estimaciones calculaban que este auto este Lamborghini Huracán alcanzaría un precio de entre 250.000 y 350.000 euros sin embargo estas previsiones iniciales han estado muy alejadas de la realidad ya que el precio final conseguido por el modelo italiano ha sido unos 715.000 euros y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau